10%, vergonzoso, mientras que todos estábamos metidos en casa, que no sabíamos si íbamos a sobrevivir a una circunstancia que ni en el peor de nuestros sueños, esta panda de golfos, estaban asegurándose la jubilación, bueno, la jubilación y lo que no es la jubilación. La Tramacoldo pagó comisiones de un 10% por abrir puertas, ya no digo por vender mascarillas, que lo estamos contando, no, por abrir puertas y diseñar rutas para escapar a la agencia tributaria. La empresa que recibía los contratos era Soluciones de Gestión y ha logrado contratos con al menos tres ministerios socialistas, Interior, Sanidad y Transportes, y dos comunidades, bajo mandato del PSOE, Canarias, que tenemos hoy mucho que contar, y Baleares, donde la señora Armengol hoy ha pegado un plantón de padre muy señor mío en un acto oficial, porque supongo que no le llega la camisa al cuello. Y la investigación judicial cuenta con conversaciones que detallan el pago de las comisiones y su volumen hasta un 10% si se trabajaba y un 2% o 1% en caso contrario. A mí el dato que me falta de todo esto, y yo creo que es lo que tendrá que aparecer algún día, es dónde está ese dinero. Y yo confío, quizás alguno me pueda decir que soy demasiado optimista, pero confío en las instancias internacionales, no la Unión Europea, no estoy diciendo la Unión Europea, pero la Interpol, para que al final esas cuentas secretas en lugares como Liechtenstein, de las cuales ya se están hablando, aparezcan. En el momento en el que aparezcan esas cuentas, que evidentemente no estarán a nombre de los usodichos de las personas, pero seguro que estarán a nombre de algún familiar, pues entonces tendríamos todos los elementos para encausarles. Y bueno, pues vamos en camino. Desde luego, la aceleración de las noticias en estas dos últimas semanas indican que la Unidad Central Operativa tiene información y yo creo que la va a ir filtrando poco a poco.